Lo siguiente fue creado para Hot Topic Charlie el unicornio y la tumba de los horrores Charlie, ¿dónde estás? Estoy en una especie de cámara Cámara de la locura o de la muerte ¿Y eso qué importa? Charlie, me quemo, dímelo No lo sé, ¿para qué me trajiste aquí? Todo es por la comadreja, no hables con la comadreja ¿Cuál comadreja? Verdeo, ya como hay hace 10 mil años Una carrera de fuerza malignada con la tierra Charlie, cúbrete ¿Hablas con la comadreja? No ¿Hablas con la comadreja? Dije que no Tonto, yo soy la comadreja Charlie, ¿qué hiciste? Ay, vamos, ¿cómo se supone que ibas a verlo? Charlie ¿Qué? Estamos desnudos Consigue camisetas de Charlie el unicornio Muñeco de Beto y mucho más en tu local